Mi amiga Alexia dice que, pues, bueno, ella cree que lo robó unas cosas. Bueno, ella me lo afirma. Me estás creyendo todo lo que dice Alexia porque ya sé de qué estás hablando. Estás hablando del anillo, ¿no? El día de hoy la vamos a poner a prueba. Deja, guardo este dinero. No sé ni siquiera dónde dejo las cosas. Espero que no sea cierto. Dejé así ir el cajoncillo ahorita. ¿Cómo? O sea, ¿estás tratando de decirme algo? No. No creo que hayas contado muy bien el dinero. Rufita, ¿qué te pasa toda la vida? No, es que... Te he trabajado tanto tiempo. Exactamente, y me duele que hasta a mí también me hayas hecho esto. Ok, ya llegó. A ver, pásate. Va a ser aquí mi cuarto. Oye, ¿qué tal? Está muy bonito. ¿Mándale? Está muy bonito. Tenía la otra vez una colcha blanca, no sé si te acuerdas. Nada más que... No, me gusta más esta básica. ¿Te gusta más esta? Muy bonita. Sí. Es que la fiesta va a ser a las... A las nueve. Es de gala. Ah, buenito. La voy a conectar aquí. Mándale. Buenitito. Deja, guardo esto, ¿eh? Deja, guardo este dinero. ¿Por qué? Ni siquiera sé dónde dejo las cosas, ¿eh? No sé ni siquiera dónde dejo las cosas. Lista. Oye, ¿y qué hora te dejó la fiesta aquí? Ay, pues, es la fiesta de mi amiga, ¿no? Ay, Laura, ¿no la conoces? Ah, sí, sí la conozco, pero no sabía de quién era. Ay, yo. Ay, ya. ¿No te invitó? No me dijo nada. Ay, la voy a regañar. Yo creo que se le pasó. No, no lo crees. Te lo juro. Pero igual, a lo mejor se le pasó. Le voy a preguntar por qué. No le vayas a decir que yo te dije. De hecho, te iba a decir el serum que me pusiste la otra vez. ¿Te acuerdas? Ajá. Ajá. ¿Lo trajiste? Sí, sí lo traí. Ay, qué bueno, qué bueno. Lo iba a traer. Sí, porque donde me dijiste que lo vendían, ¿eh? Ajá. ¿Y no lo encontré? Es que no en todas lo he tenido. Yo también me he fijado que solo en algunas partes lo tienen. O sea, no todas las salidas lo tienen. Yo no sé por qué, pero igual si quieres te puedo traer uno. Voy a tratar de conseguirte uno. Que, Teo, que es buenísimo, ya lo viste la otra vez. Quiero que me cuentes qué va a pasar en esa fiesta y quién va a ir. Porque hace tiempo y quedé como que chisme a mí así. Va a ir aquel muchacho en el que me dijiste el otro día que... Yo vi. Bueno, que en ese entonces te dije que estábamos platicando. Ajá. Sí, sí me acuerdo de él. Que estaba bien guapo, ¿no? Que hace ejercicio y todo la cosa. Ah, bueno. Ajá. Él. Sí, ¿y vosotros de acá no? De hecho, es mi compañero. O sea, es mi acompañante. Ah, ok. ¿Y tú la compañera de esa? Sí. Oh, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pero... No, pues me dijo... Pues que me dijo, no, pues para que no vaya sola. Y le dije, ah, sí. Y le dije, pues vamos. Le dije, vamos. Ah, entonces, sí, te tengo que dejar bien guapa. Es súper guapa. El año nuevo, pues te va a ir bien. Sí, el año nuevo. Te pusiste la ropa interior roja, ¿verdad? Como te dije. Oye, te lo voy a dar por aquí arriba, ¿eh? Sí, sí. Primero vamos a calmar mucho de aquí porque te digo que estás mojado con baíces. Sí. Le vamos a bajar todo eso y al final ya te las voy a marcar. Ok. Sí, porque yo no sé qué tengo. Y luego tengo un remolino aquí, es súper horrible, ¿eh? Ah, sí. Ay, no, qué horror. Oye, pero... No te dormiste con el cabellón. Va a ser la señora de la sepa. Espérame tantito, ¿eh? Ok. Perdóname, espérame tantito de amor. Nada más la recibo. Sí. Y le digo que lo que tiene que hacer. ¿Le dieron eliminar las吗? ¿De qué? Oye. Oye. Lo que tenemos. ¿Eres sonorexpress? Sin Isaiah 6 a 4, 2. rentín Marcos P Santos. Imp nonprofit. listo listo si nada más que le dije este lo esté lo que le tocaba porque hace cuenta que toca lo que es el la parte de abajo y el patio y ya esté solamente viene los martes y jueves si quieres hay yo bien exagerada perfecto oye este que me iba a decir que me acaban de marcar quien te marcó el novio ay cómo que te tienes que ir ay no me digas eso pero por qué qué pasó es que yo no creo que te pueda contar esto pero es algo personal no 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 entiendo si es algo de no 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 te preocupes no 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 igual yo yo entiendo pero de todos modos déjame te pago oye este deje así el cajoncillo ahorita bueno déjame te pago porque todos modos ok no por el camino no te preocupes no por nada no espérame espérame para que te dije que está bien corre por cuenta oye una preguntita qué pasa seguro es que me acuerdo que agarré el dinero y eran cinco mil pesos y nada más ahí como no 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 te estoy acusando es que ya te voy a ser muy sincera alexia me contó de unas cosas ok entonces este me estás diciendo que estás creyendo todo lo que dice alexia porque ya sé de qué estás hablando estás hablando del anillo no qué tan cierto hay en eso o sea yo he trabajado contigo y nunca ha pasado esto hasta hoy exacto nunca ha pasado exacto qué crees y hasta hoy o sea desde que empezó el chisme de lo que dice alexa lo han empezado a decir más de varias personas yo ya me enteré y pues no puedo creer que tú lo estás creyendo a ella no pues que no lo estoy creyendo o sea lo estoy afirmando lo estás afirmando sí no es que no es que una cosa que me han preguntado que todavía me duele pero más que no sabes que me duele a mí me duele que sí sea cierto o sea creo que no está cool porque pues hemos sido pues también amigas no no creo que es mirar bien el dinero tampoco se cree mira yo no quiero pelear contigo no quiero pelear contigo solamente no importa quédatelos pero yo sé que yo sé que si los agarraste yo sé que si los agarraste de que si los agarraste no es que qué te pasa exactamente y me duele que hasta a mí también me hayas hecho esta onda contigo o sea como consejo creo que que vas a perder a todas las clientas aún no puedo creer que me estén haciendo eso y mucho más aparte si sabes el trabajo es más estoy casi ganando mi trabajo mira mira o sea mira amor tú pagas todo por el trabajo o sea qué te pasa cómo no o sea comparado con lo que yo gano tú me estás pasando la miseria y yo aún así vengo acá tú me dices yo te digo cuánto es yo te digo cuánto exactamente exacta bueno creo que me caías bien porque ahora lo conozco todo esto que estoy mirando que me estás haciendo que estás dudando de mí no estoy hablando de ti te estoy afirmando lo que es o sea y créeme o sea eres muy bonita eres muy profesional como para que estés teniendo esa reputación o sea yo creo que lo me tengo que ver o sea que me vas así de la nada por cuál es la razón de hecho ya ni me llames por favor no puedo creerlo amigos se llevó el dinero ni siquiera quise quitárselos ni siquiera nada no sé o sea me duele que si sea cierto lo que me dijo mi amiga me duele que tenga que hacer un vídeo para poner a prueba su necesidad cuando uno no tiene que dudar de sus amigas ni de las personas con las que trabaja porque por algo trabajan contigo sin embargo es triste y esta situación ocurre todos los días así que pues bueno ahora no solamente mi amiga me roba sino que también la la muchacha que me maquilló o sea que ¿a dónde vamos a parar?